Empezó la Liga Nacional de Básquetbol y Regatas, arrancó con el pie derecho. Les mostramos, les presentamos el equipo. El suceso que le aconteció al cara. Bueno Pedro, estamos en esta media day, la verdad que es una modalidad muy buena para descontracturar un poco y empezar a poner puntos de partida para esta temporada. Sí, la verdad que la idea estuvo muy buena, ya que tenemos este club tan lindo y tan relacionado con lo que es el río y la ciudad y todo lo que significa el río para lo que es la ciudad. Y que varios integrantes de este plantel somos fanáticos de la pesca. ¿Te incluís ahí? Obvio. ¿Quién más incluimos? Gerlero, Paolo, Mico Romano también le gusta. Y bueno, a Martina le vamos a hacer probar que es algo lindo porque él por ahora se encarga de los asados. La verdad es que hoy es un equipo que mantiene una base del año pasado, pero hay incorporaciones nuevas. Es una liga con varios cambios. Todavía nosotros no sabemos quién es el extranjero que va a venir. Así que bueno, estamos trabajando durísimo. Sabemos que la liga es dura. Y bueno, lo importante es consolidarnos como equipo e ir paso a paso. Y bueno, después el destino dirá en qué lugar vamos a terminar. Caralón. Bueno, Nico, antes de cerrar, perdón, me cruzo en cámara. Antes de cerrar esta jornada de Media Day, buenísima, ¿no? Sí, muy buena. ¿Cómo es media? Media. Día de media. Día de media, claro. Pero fue el único que estuvo a la altura de la circunstancia. Sí, yo creo eso. No me acompañó nadie. Pero nada, hablando un poco de serio, muy divertido. Estuvo muy bueno. Bueno, ¿y esto también sirve para unir al grupo? Seguro, seguro. Todas estas cosas sirven y mucho. Somos un grupo, creo que ya venimos siendo un grupo bastante unido. Pero bueno, estas cosas sirven y mucho más. ¿Qué esperás de esta temporada? Espero que hagamos las cosas bien, que laburemos al máximo y sabemos que no hay mucho misterio. Si nosotros hacemos las cosas bien, estamos fuertes de la cabeza y trabajamos duro, las cosas se pueden llegar a dar. La temporada pasada fue así y bueno, tenemos ese ejemplo que trataremos de hacer lo mismo. Esperemos que nos sigan alentando y trataremos de hacer lo mejor para dar una alegría. ¡Gracias!